Si me muero, ponme la corona Ven pa' acá y te enseño que manda en la zona Con poco dinero te regalo Roma Te enseño a jugar maradona Si me muero, ponme la corona Ven pa' acá y te enseño que manda en la zona Con poco dinero te regalo Roma Te enseño a jugar maradona Esto no es trap, esto no es rap Yo solo sangro loco Estoy en guerra 24-7 con mi coco Ella no te quiere, a ti prefiero al niño roto Sabe que en la zona ni uno mejor que nosotros Me sé de fijos que flipan con esto Sé que tu chica se lo sabe entero Lo juro, mami, voy a quitarle el puesto Ya llego años, no me llames nuevo Partiendo el juego a mi manera, puro fuego, fuego Puro fuego, fuego A veces también tengo miedo pero me lo pego, pego, pego Si me muero, ponme la corona Ven pa' acá y te enseño que manda en la zona Con poco dinero te regalo Roma Te enseño a jugar maradona Si me muero, ponme la corona Ven pa' acá y te enseño que manda en la zona Con poco dinero te regalo Roma Te enseño a jugar maradona Dime, dime ¿Cuántas noches ansios sin él? Dile, dile ¿Cuántas noches han parecido un crimen? Papá te paga el viaje al Caribe Tú eres líder Yo recogiendo mierda, ahorrando pa' las tenes Desangrándome Feliz porque se fue de qué es lo que Desde el suelo no nos pueden ver Yo a los míos ya lo sabes Decepciones, flechas en corazones Con un ciego que no sé ni lo que está bien Ay, mi baby, no me llores Dime, dime ¿Cuántas noches ansios sin él? Dile, dile ¿Cuántas noches han parecido un crimen? Si me muero, ponme la corona Ven pa' acá y te enseño que manda en la zona Con poco dinero te regalo Roma Te enseño a jugar maradona Fui fría en ti, que es lo que polé Yo manda aquí Fiu fría en ti